Yo no soy perfecta, soy un ser humano que ha tropezado tanto en tu caro bondo sin tu hogar Yo no soy perfecta, soy de carne y hueso he odiado extremos a mano media, se picaron a lo mie Yo no soy perfecta, lejos estoy de hacerlo porque es de amar, sé que voy a amar, así me embargo a la vez y no me empezo a amar mi novedad la gana de seguir fingiendo que soy fuerte y no me empezo a amar la gana de seguir pretendiendo que no me duele y no me empezo a amar mi novedad ¿Para qué despertar si en mi vida no estás? Si tus fotos se dorlen de mí ¿Para qué reciclarme a seguir lejos de tu sonrisa? Vuelve conmigo, yo te lo pido mientras me ahogo en estas ganas de llorar Oye, que triunfó nuestro orgullo que ya no soy tuya ni tú eres de mi voz de la guitarra mía al despertar en la mañana y al cantar su alegría a mi tierra mexicana solo con tu cariño voy caminando voy caminando voy caminando como ando mujer por tu querer a veces me siento un sol y el mundo me importa nada luego despierto y me regué en tus pies debajo de esas dos cerdas debajo de esas dos cerdas a los ojos que si me miran hacen que mi alma Luz, esta noche nos regalaste el concierto más bonito y dejaste muy claro que tienes una voz pero preciosa ay, gracias ¿Cuánto tiempo te vas a estar presentando en este teatro? bueno, fíjate que esta es la primera vez que estoy aquí en el teatro y bueno ahorita este por ahorita yo creo que en un buen tiempo regresaremos ya que ahorita estoy abriendo estos eventos eventos para el señor Joan Sebastián estaré yendo mañana voy a por San José estaré yendo y este ojalá Dios quiera y me inviten otra vez ¿no? porque me la pasé de maravilla con toda la gente que que vino acá este pues a apoyarme ¿no? a escuchar mi música y de verdad que muy emocionada y ojalá ahí me inviten otra vez y este vengan otra vez a compartir lo que amo que es la música ¿cómo en tus palabras invitarías a la gente que venga a escuchar que te escuche que compre tu disco que pues decirles que amo lo que hago corazones y los invito de de corazón del alma hago el pop hago mariachi y de verdad que se van a pasar una noche inolvidable conmigo y bueno los discos este están ahí ya a la venta Luz vimos que cantaste un clásico Cucurru Cucu Paloma sí es muy difícil puedes cantar un pedacito un pedacito un pedacito claro dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar dicen que no comía no más se le iba en puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufría como sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando un pedacito un pedacito Luz muchísimas gracias y su manera de interpretar la música mexicana muchas gracias por regalarnos este concierto gracias y de verdad que los quiero que Dios los bendiga y un saludo para CTV la música y de verdad chicos que Dios me los bendiga siempre y los espero este nuevamente a otro evento de verdad que para que nos pasemos de maravilla cuídense mucho que Dios los bendiga siempre que Dios los bendiga siempre que Dios los bendiga siempre hay que ser hay que ser